¡Gracias! Pues estamos inmersos en la semana del mejor padel del mundo que hemos tenido la suerte de traerlo aquí a Calanda y a Alcañiz, a la zona del Bajo Aragón como un evento diferencial que ayude a la economía de esta parte de la provincia hostelería, restauración, en definitiva mover un poquito la economía después de la difícil situación de la pandemia que todos estamos sufriendo como digo, yo estoy muy satisfecho, hoy estamos aquí, hoy por fin hemos podido unir dos municipios hermanados como Alcañiz y Calanda en lo cual hemos logrado sacar adelante un proyecto muy importante un proyecto que estoy convencido que va a ser durante muchos años pues santo y seña de esta parte de la provincia en materia de deporte Creo que es un ejemplo positivo porque hemos colaborado dos ayuntamientos de distrito de color político y se ha puesto en manifiesto que si trabajamos juntos en esta zona podemos hacer lo que nos propongamos y creo que un challenge es una aventura desde el punto de vista deportivo muy ambiciosa y los dos ayuntamientos hemos trabajado muy bien y yo además estoy muy agradecido al ayuntamiento de Calanda pues como hemos trabajado con Alberto en la colaboración ha sido la verdad es que una buena experiencia y me gustaría que siguieramos haciendo más cosas juntos pero además también quería marcar la colaboración público-privada porque estamos hablando de pistas privadas que han puesto a disposición del torneo de forma gratuita y por lo tanto sí que es verdad que los inversores privados han sido muy generosos con el World Padel Tour y con esta iniciativa puesto que ellos han puesto las instalaciones sin esperar nada a cambio o sea que ha sido una colaboración entre ayuntamientos distintos, poblaciones distintas y además empresas con administración Esta es nuestra cuarta prueba de la caravana naranja que es como nos gusta llamarles porque al final nos queríamos identificar con un color y estuvimos buscando y bueno decidimos que sea el naranja que también tiene algo que ver con nosotros porque somos de Valencia y el naranja pues también era un poco identificativo del Challenger como tal y también de un poco de nuestro origen y aquí estamos encantados en Calanda y muy agradecidos por toda la hospitalidad que nos están prestando tanto desde el ayuntamiento de Calanda con su alcalde como el concejal de deportes e incluso también el ayuntamiento de Alcañiz porque el torneo es el TAU Cerámica Calanda Challenger Trofeo Ciudad de Alcañiz Bueno yo soy jugadora de World Padel Tour actualmente estoy jugando los torneos Open, Master y Challenger vamos todos los torneos World Padel Tour que se están haciendo y bueno también juego en menores en la Federación Española y bueno intento compaginar los torneos de menores que suelen ser los fines de semana y el World Padel Tour que empieza los miércoles Bueno pues muy contento de estar en un pueblo como este que la verdad que venimos de varios torneos y siempre nos tratan muy muy bien estamos muy contentos de jugar otro torneo más y nada con muchas ganas de empezar esta tarde a ver si conseguimos pasar nuestra barrera y llegar a nuestra primera final y nada más Empecé a jugar a los 8 años y bueno empecé pues obviamente como un hobby mis padres lo practicaban, mi hermano también y poco a poco me fui enganchando empecé a entrenar más seriamente y a los 10 años jugué mi primer torneo y luego pues a partir de ahí he seguido jugando y compitiendo Después de estos primeros días intensos de pádel que se está viviendo en la ciudad de Alcañiz pues ahora llega el turno de Calanda, llega el turno ya todo preparado ya todo en la plaza de toros todo instalado y la verdad pues bueno con muchísimas ganas de que el tiempo nos acompañe y estoy convencido que la gente va a responder, está respondiendo ya sobre todo para ver como digo el mejor padre del mundo que es la suerte que hemos tenido y con mucho esfuerzo también hay que decirlo para que esto llegue aquí a nuestra tierra Jueves ya empezamos allí con los octavos de final el viernes los cuartos, el sábado la semi y el domingo la final por la mañana y desde aquí invitar a todo lo, a toda la Bajo Aragón y más allá del Bajo Aragón a que vengan a vernos en directo y que si quieren venir a vernos en directo pues pueden adquirir las entradas a través de nuestra página web que es www.wptchallenger.com o a través de www.marcaentradas.com www.marcaentradas.com